Elon Musk en ocasiones se toma la libertad de compartir a través de Twitter información valiosa sobre los modelos de Tesla. De hecho, incluso contesta directamente las preguntas que sus fans le hacen en esta red social. Así fue como recientemente conocimos nuevos detalles de la tan polémica Tesla Cybertruck, que según Elon Musk, llega para destronar a todas las pickups del mercado. El magnate sudafricano reveló que Tesla actualmente está desarrollando una nueva suspensión de aire dinámica específicamente para la Cybertruck y que no estará basada en la que equipan el Model S y Model X. Según el tweet de Musk, este nuevo sistema de suspensión ayudará a que la pickup sea una formidable máquina todoterreno, tanto así como para conquistar la famosa carrera de baja, uno de los eventos del deporte motor más legendarios y extremos que se va a cabo en Baja California, México. Así también comentó sobre un cambio importante que tendrá el modelo de producción respecto al prototipo que presentó a finales de 2019. La Tesla Cybertruck será un 3% más pequeña, con una línea central más nivelada y ventanas más bajas. Esto probablemente cause que la pickup sea menos imponente, pero que a la vez sea un poco más púlcara. Obviamente, la decisión de Musk por compartir información de la Cybertruck, aunque sea de manera informal, provocó que más y más preguntas fueran enviadas. Pero lamentablemente, el director ejecutivo de Tesla se limitó a dar solo esa información. Recordemos que la Tesla Cybertruck es una pickup totalmente eléctrica que estará disponible en tres variantes diferentes. Una con un motor eléctrico en el eje trasero con la capacidad de remolcar 7,500 libras. Otra con dos motores eléctricos, uno para cada eje, con la capacidad de remolcar hasta 10,000 libras. Y por último, en lo más alto de la gama, una con tres motores eléctricos para remolcar hasta 14,000 libras. El precio inicial de la Cybertruck es de $39,900 dólares para su versión básica, llegando a los $69,900 dólares para la más completa. Tesla planea iniciar la producción de la Cybertruck a finales de 2021, aunque estaría bien preguntarle a Musk si esta fecha no ha cambiado como consecuencia del impacto que ha tenido el coronavirus en la industria automotriz. Para más información, visita nuestra página univision.com diagonal a bordo.